Por primera vez en la historia del Joaquín Barros Machuca y de Barranca Bermeja, este estadio cierra sus puertas a los deportistas barranqueños con la excusa de las supuestas reparaciones de las baterías sanitarias. Falso, toda vez que el estadio si se le está prestando a un solo equipo, tal como el mismo director de Inderva lo manifestó en un comunicado. ¿Qué pasa con los otros 49 equipos que hay en Barranca Bermeja? ¿Será que detrás de este cierre hay una supuesta formalización de clubes que le va a carrear unos costos a cada uno de ellos? Esperemos que no sea así, porque esta es una disciplina muy querida en Barranca Bermeja y practicada por todas las generaciones, no de ahora ni de este gobierno ni de gobiernos anteriores, hace muchos años. Por lo que invitamos tanto al señor alcalde como al director de Inderva para que replanten esta decisión y regulen mejor la forma en que se va a prestar el estadio para que no se limite esta práctica deportiva.